Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay, qué dicen las cartas. Vamos a ver qué mensajitos traen. Recuerda, esto es entretenimiento, es tirada general, colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. A la membresía de este canal ahora está en Patreon. Allá puedes encontrar lecturas extendidas, horóscopos y más. Cerrando aquí, esta lectura trae extendida, acabando aquí, se abre por ahí en Patreon. Hay dos opciones en Patreon. Una es solo horóscopos semanales y la otra es horóscopos y más. El link está en la descripción si quieres seguirme por allá también. Es una plataforma de membresías. Moví la membresía que tenía aquí, ahora está en Patreon. También está mi linktree en la descripción del video. Ahí encuentras todas mis redes sociales en un solo lugar. En mi linktree puedes ver mi número de WhatsApp y todas las plataformas que tengo. Hay muchas personas que se roban mi contenido, se hacen pasar por mí. Y linktree me permite poner todo en un solo lugar. Y ahí lo puedes encontrar. Todo lo mío. Yo no participo en grupos ni chats de tarot. Hay mucha gente que se hace pasar por mí. Mi foto se puede poner en cualquier lugar. Perfiles falsos, Whatsapps. Cualquier foto se puede poner. Ya lo saben. Casi todos tenemos Whatsapp. Facilito poner la foto que quieras. Hay gente que ni la foto de ellos tienen. You know? Whatever. Solo no caigan en estafas. Yo nunca busco a nadie. Nunca contacto a nadie. Yo no participo en absolutamente nada fuera de mis redes sociales. Nada. Yo solo socializo en mis en vivos y en los comentarios en mis otras redes sociales. Yo nunca contesto emails. Yo no contesto por redes sociales. Yo nunca contacto a nadie. Nunca ando pidiendo dinero. En los comentarios a veces gente hacen perfiles falsos y piden dinero. Siempre métanse en los perfiles de donde vienen los mensajes. No solo en mis, you know, en mi, en mis páginas, sino en las de otras personas. Siempre que les piden dinero, los scammers, los rateros, estafadores, están al día. Así es que tengan cuidado con eso. Anyways, vamos a ver qué hay por aquí. Historia nos va a crear el tarot. Ahora, tenemos una advertencia de una tormenta. Ok. Tenemos tomar un riesgo. Sanación. Amistades. Un rompimiento. Un jugador. Jugadora. Un rompimiento. redes sociales hay una personita de tu pasado esta persona básicamente es alguien que quiere estar contigo quiere estar en una situación contigo ahora, vamos a ir un poquito al pasado porque sale del pasado, me cuenta un poco de esta historia esta es una persona que le hizo caso a su entorno, ya sea amistades familia, lo que sea de que no le convenías de irse de que se separe, de que se acabe y que siga en su juego de jugador, jugadora, o que viva su mejor vida hasta que encuentre a alguien que le convenga o a alguien que le convenga más que te agarrara para un rato, que se divirtiera contigo que te usara y ya cuando encontrara a alguien, pues ya se fuera creo que rompieron antes de que esta persona pudiera disfrutar de tanta maravilla sale como un jugador, una jugadora que significa que si efectivamente le gusta tener múltiples parejas, esta persona le gusta básicamente darle vuelo a la lacha que bueno, cada quien su vida esta persona siempre te ha mirado por redes sociales siempre te ha espiado desde que rompieron desde que se dejaron, desde que haya pasado lo que pasó siempre te ha espiado ok esta persona es alguien que conoce mucha gente por redes sociales a cada lugar que va gente nueva que encuentra de ahí y siempre busca a quien conquistar en la localidad que esté ok ahora igual no ha dejado de espiarte a ti no ha dejado de estar en tus redes sociales aunque sean perfiles falsos pero dale social media eso es para alguien que tiene redes sociales esta persona es alguien que no ha dejado de espiarte en redes sociales en las plataformas que tengas en donde estés esta es una persona que ahora quiere tomar el riesgo y sanar una situación contigo pero sabe que eso va a traer un desmadre a su vida personal sabe que mucha gente no va a estar de acuerdo no estaban de acuerdo cuando estaban juntos ahora tampoco I don't know pero en cuestiones del amor nunca hay que hacerle caso a nadie hay que dejarnos guiar por lo que nosotros queremos porque después perdemos personas que queremos por personas que realmente pues yeah no viven muy bien que digamos como para estar dando consejos amorosos los consejos de este que le dieron a esta persona eran consejos muy I don't know extraños y uno ándate de jugador jugadora ándate con muchas parejas esta persona permitió que otras personas le robaran su felicidad aquí es sales dejó que le robaran su felicidad por andar escuchando esta persona se fue siente que los consejos que le dieron solo le llevaron a la oscuridad y solo le ayudaron más a arruinarle más su vida quizás le decían que tú tratabas de controlarle manipularle o que ya querías hacerlo hacerla como tú tú le dabas buenos consejos a esta persona para que progresara para que avanzara los consejos que recibió allá son puras personas que le han llevado hacia un mundo del cual esta persona ni siquiera se iba a imaginar que iba a parar ahí en un lugar tan oscuro so yeah quién sabe qué tanto haya hecho ya aquí dice que su vida se le fue en pedazos todo lo que construyó lo que ha construido siente que todo se le cae en pedazos todo se le ha ido a la mierda esta persona ahora quiere comenzar desde cero pero hacerlo de la manera en que él o ya quiere y es a tu lado pero sabe que si construyó algo por allá todo se va a ir a la mierda en cuanto se retire o ya se le fue a la mierda todo ya se destruyó todo a veces pasa eso cuando tú le haces caso a la gente en cuestión de amores proyectos sueños metas y a por hacerle caso a la gente a veces uno arruina su propia vida es mejor arruinarla yo porque yo tomé la decisión a que se me arruine porque alguien más tomó la decisión por mí yo no recomiendo hacerle caso a la gente en cuestión de sueños amores ni nada al menos que si sea algo cierto pues yo entiendo la gravedad depende de la gravedad del asunto esta persona quiso jugar juegos quiso hacerse el chistosito la chistosita y terminó perdiendo esta persona que pensó que estaba jugando en cuestiones del amor haciendo lo mejor no te tomó en serio por los consejos que estaba escuchando y créanme lo que se arrepiente porque ahora quiere ser honesto honesta contigo es como que ahora ya cambió de opinión porque pues paró en unas situaciones o en algún lugar donde él o ella pensaba que no iba a parar o que su vida iba a terminar así era como una prueba de la vida que se le puso a esta persona a ver si elegía el amor o lo destruía y pues eligió destruirlo fracasó fracasó en esa prueba en sus juegos fracasó perdió por jugar juegos perdió perdió a quien más quería esta persona siente que se está ahogando en el mundo en el que está siente que apenas puede con la vida o que apenas puede con las situaciones yo pienso que realmente pues no hay que a veces cuando uno se va de una situación que era muy buena y se va a destruir toda su vida obvio que van a recordar a esa persona y van a querer regresar a ese lugar pero si nos vamos de tu lado todo lo que esta persona te hizo pasar es otra historia porque esta persona fue el agresor fue el mentiroso la mentirosa fue quien traicionó fue quien arruinó todo y la gente que está en su entorno aportó a ese comportamiento y esas actitudes y esos modos y ese fracaso porque él o ella les hizo caso pero ahora si nos vamos de tu lado que tal de tu sufrimiento tu dolor lo que tu pasaste a mi no me importa si esta persona dice que fue un malentendido o fue un error su problema y tu dolor que fue un malentendido te sentiste mal por un malentendido te rompió tu corazón por un malentendido si pero tus emociones que esta persona se esta ahogando allá donde esta tiene muy bonitos recuerdos de ti de todo lo que hacías por el o por ella pero tu no tienes los mismos recuerdos probablemente esta persona a mi yo le pensaría mas si fuera esa persona porque si se le va a venir el mundo abajo y va a destruir muchas cosas en su vida por buscarte a ti que tal si tu le dices que no I don't know y si todavía esta conectada esa gente tu vas a querer estar con alguien que todavía este conectado con la gente que le mal aconsejo y mal guio con esa gente que no te quiere no 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 conviene regresar con alguien y que siga esa misma gente en su vida no y no le puedes pedir a alguien que se desconecte de su familia no puedes pedirle a alguien que cambie nada mas porque tu quieres vivir bien bonita una relación con paz tranquila y armonía por mas que sepamos que esa gente es mala para el o para ella no se le puede pedir hey deja tu familia si estas con tu familia no puedes estar conmigo no se le puede no se le tiene que decir esas cosas porque para mi me suena manipulación y chantaje pero tu tienes que tener en claro que si sigue conectado con esa gente simplemente no pueden estar juntos porque lo van a volver a arruinar esta persona siente que se esta ahogando en donde esta es como que siente que la vida se le va que la vida se le acaba quien sabe quiere escaparse ves quiere escaparse de ahí de ese entorno de esas situaciones en las que estaba o las que esta ya no quiere estar ahí ya no quiere esta persona la miras como alguien mas con quien tuviste una mala experiencia le miras como alguien mas que te causo daño y tu quizas desde que dejaste a esta persona ya no has tenido a nadie o no has encontrado a alguien que realmente diga oh aqui quiero estar no quizas has conocido personas pero no es algo como que tu quieras durar en esa situación o puede ser que has estado completamente soltero soltera desde que esta persona no esta a tu lado y esta persona ha pasado como por muchas personas se fue a vivir su mejor vida hay gente que piensa que vivir su mejor vida es acostarse con medio mundo que bueno bien por la gente que hace eso felicidades una pinche galleta para que sean felices tu no hiciste eso esta persona es como que por mas personas parejas que tenga no se comparan contigo porque si hace comparaciones ni juntando a todo el grupo de gente que tiene o con los que ha estado se hace uno completo como tu una completa como tu no lo digo yo lo dice esta persona lo dice esta persona esta es una persona que en el pasado te poquiteó esta persona no te ofreció mucho puede ser que te haya dado bare minimum lo mínimo de las boronas de las boronas de las boronas de las boronas te dio no puso esfuerzo no puso empeño no invirtió lo que tenía que invertir en ti estaba enamorado enamorada de ti pero no te estaba dando nada hay gente que no entiende que para mostrarle el amor a alguien uno tiene que hacer cosas el amor es de acciones no nada más de pensar te amo y ya la persona tiene que saber que le amas aunque te portes mal hay gente que dice que te ama pero se comportan como que te odiaran hay personas que dicen que te quieren pero se comportan como que te quieren destruir su comportamiento no se alinea con sus emociones porque hay mucha gente que no sabe amar de hecho todos amamos de manera diferente esta persona solo necesita a alguien que sea compatible con su manera de amar que sea igualita igualito que él o ella idéntica para que se entiendan en su lenguaje del amor poquitearse no atenderse no darse nada darse lo mínimo esta persona necesita a alguien igual en su vida con su mismo lenguaje de amor para ver si le gusta ¿verdad? usualmente no cuando es esos estilos de amar usualmente no porque a un infiel no le gusta que le sean infiel a un mentiroso no le gusta que le echen mentiras ¿por qué será verdad? tanta hipocresía allá afuera en el mundo qué chistosa es la gente qué chistosa es la gente esta persona siempre te miró como un sueño hecho realidad siempre te miró como lo que él o ella deseaba siempre fuiste la mujer o el hombre de sus sueños nada más que pensó que no te tenía que demostrar nada porque a lo mejor te ibas a creer mucho te ibas a montar en tu macho o ibas a hacer lo que tú quisieras si supieras cuánto te amaba esta persona o mejor tratarte mal para perderte es lo que optó a hacer tratarte mal para perderte bien por él bien por ella imagínate una persona que te ama pero no te ama porque dicen que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero imagínate a alguien que no te demuestre amor por esos pensamientos extremistas machistas o feministas imagínate a alguien que no te trate como te mereces y no te dé el amor que te mereces que sabe que te mereces porque le aconsejaron que no lo hiciera porque te ibas a montar en tu macho o ibas a hacer lo que quisieras con él o con ella imagínate que alguien te limite de amor por hacer caso a creencias pendejas no todos padecen de traumas y no todos van a aguantar estos tratos una persona madura con inteligencia emocional jamás va a permitir estos tratos o que se los den de quitar y dar dar y quitar quitar y dar te pongo atención hoy mañana no eso es de gente eso es de gente infantil eso es de gente loca eso es gente que todavía están traumados y necesitan ayuda psicológica quien piense que ese comportamiento está bien necesitan ayuda esos son problemas de codependencia problemas de abandono cosa que tú ya no tienes quizás cuando estabas con él o con ella la aguantaste mucho por amor pero es algo que quizás ya no aguantas el día de hoy esta persona básicamente perdió al amor de su vida por andar haciéndole caso a personas extremadamente ignorantes que probablemente así tratan a sus parejas pero qué clase de pareja son qué calidad de pareja son nadie es más que nadie nadie es menos que nadie pero sí cuenta mucho la mentalidad es como que esta persona se convirtió en tu competencia esta persona a huevo quería salirse con la suya en su momento tratarte como como cualquier cosa y que te dejaras tratar mal yo no sé cuánto tiempo le aguantaste a esta persona pero con sus actitudes y comportamientos lo único que fue fue alejarte de él o de ella y que nunca quisieras volver a mirar atrás es lo único que hizo lo único que hizo fue arruinarte arruinar la situación lo único que hizo fue romper con una relación muy bonita que pudo haber sido maravillosa por pendejadas y es como que la gente que estaba a su lado también quería sentirse como más por encima de ti es que como que la gente que la aconsejaba querían sentirse por encima de ti que podían más con esa persona que tú que tenían más poder sobre esa persona que tú que podían manipular más que tú eso te hicieron nada en su vida de esta persona y él o ella lo aceptó y dijiste ok soy nada me voy para realmente no ser nada tuviste mucha fuerza mucha mucha fuerza creo que eres una persona con mucha resiliencia no la romantizo pero eres muy fuerte y hoy por hoy esta persona ve que eres mucho más de lo que él o ella se imaginaba en el pasado vales mucho más de lo que él o ella del valor que él o ella te había puesto encima simplemente una persona que no te supo valorar hizo caso a gente metiche y chismosa y fue el final de la relación que pudo haber sido muy bonita ahora su mundo se le está yendo en pedazos ahora al pasar del tiempo se ha dado cuenta que fue la peor decisión de su vida hacerle caso a ese tipo de gente que no tiene nada bueno que decir y nada bueno que hacer aparentemente la persona si se atreve a ir hacia ti se le va a hacer un desmadre quiere tomar el riesgo anyways bendiciones y para los miembros de Patreon vámonos por allá para la extendida los veo del otro lado cuídense mucho bendiciones y nos vemos al ratito bye